Hablamos de los cuatro reinos, ¿no? Vamos a movernos en los cuatro reinos. ¿Qué les parece? Meditación de los cuatro reinos, Ángel Luis. Vamos a movernos en los cuatro reinos para percibir. La meditación es algo que permite que el cuerpo esté mucho más sano, que el cuerpo esté mucho más alerta, que el cuerpo esté mucho más preparado para percibir las bondades de la vida o regalos de Dios. Y entonces, siendo consciente, meditación. Meditation. Las meditaciones se inventan, si ustedes no lo saben. Tú sabes algo de meditación, David, me contan, ¿no? Estás en el móvil. No te preocupes. Las meditaciones se inventan. Y uno va a dirigir su atención y su intención hacia aquello que uno desea. Hay problemas con los correos. Hay problemas hace una semana, hace siete, ocho días, con los correos de la BOMRO. No, no hay clave. El problema es que están diciendo, Ángel Luis, es los mensajes. Los mensajes que uno envía para participar no están llegando. No están llegando ninguna comunicación. Yo he publicado muchas cosas y he enviado y la gente no ha llegado. O sea, sinceramente es porque los correos no están llegando. Ya pedimos a Nin que vea ese problema. Así que en breve estará solucionado, ¿eh? Después va a llegar todo en bloque. Terrible. Eso es la plataforma de internet. Eso no es nuestro problema, ¿eh? Pero vamos a hacer la meditación de los cuatro reinos. Y les decía que uno tiene que improvisar y tiene que también buscar aquello que quiere sanar. Y es muy simple. Llevar a la mente, la mente consciente, unida a la mente inconsciente hacia lo que queremos trabajar. No lo que no queremos. No tenemos que luchar ni combatir lo que no queremos. Tenemos que activar aquello que queremos lograr. Y vean la imagen que yo coloco. Es algo así. Es estar atento a la luz, estar atento a la fuente, atento a la divinidad. Sencillamente sentarnos de frente a la divinidad. Si tú estás mirando la luz, no hay sombras, no hay oscuridad. Como la luz es seguridad, es amor, es comprensión, es tolerancia, vas a estar en esa frecuencia. Y entonces va a ser imposible que los miedos te ataquen, que las emociones negativas, llamadas negativas, que no las hay, te puedan dominar. Tú las puedes percibir y sentir, pero estás en amor, estás en plenitud, estás en la luz. Por tanto, puedes seguir moviéndote con total libertad. Entonces, vamos a comenzar. De todas maneras, David y David, todos los demás, esta meditación a Anjali la va a grabar, la va a quedar compartida. Comenzamos. Una actitud relajada, tranquila. Comenzamos por relajar todo el cuerpo. Comenzamos el viaje por los cuatro reinos. Totalmente relajados. Comenzamos, ponemos nuestra atención en los pies. Relajamos ambos pies, relajados tranquilos, pesados y suavemente cálidos. Vamos a subir por los tobillos, llevamos tobillos, pantorrillas. Los pies, tobillos y pantorrillas relajados, suaves, tranquilos y ligeramente cálidos. Seguimos subiendo por las rodillas, nuestros muslos. Y esta zona también está totalmente relajada, tranquila, pesada y ligeramente cálida. Seguimos avanzando, subiendo a las caderas, abajo vientre, al coccis, los glúteos. Relajamos esta zona. Relajada, tranquila, ligeramente cálida y pesada. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo al vientre, la parte baja de la espalda, la parte media de la espalda, al pecho, la parte alta de la espalda. Relajamos todo el tórax y el abdomen. La espalda también está tranquila, relajada, suavemente cálida. Seguimos avanzando. Relajamos los hombros, los brazos, las manos. La espalda también está totalmente relajada, tranquila, pesada y ligeramente cálida. Seguimos avanzando por el cuello hacia la cabeza y relajamos todo el cuello, toda la cabeza, incluida la cara. Toda esta zona también está suave, relajada, tranquila y ligeramente cálida. Relajamos la cara, soltamos los músculos de la cara. Suelten las mejillas, aflojen la mordida. Mi cara está relajada, mi cara está relajada. Todo mi cuerpo está relajado, suavemente, pesado y ligeramente cálido. Estamos en plena armonía, en plena paz. Totalmente relajados y tranquilos, plenos en el aquí y el ahora. Vamos ahora al primer reino, el reino de la tierra. Somos uno por la madre tierra. Nuestra madre tierra siempre está encargada de nutrirnos, de sostenernos, de alimentarnos, de arroparnos, de cuidarnos. Seamos como ella. Unámonos a la tierra, al planeta, a esa energía madre de sustentación. Somos como la tierra, me siento como la tierra, soy la tierra. Estoy lleno de tarrones que conforman al planeta, compuestos de minerales. Tengo dentro de mí ríos de agua, ríos de petróleo, vetas minerales. Y en el corazón central, un corazón ignio. Soy la tierra. Y en la tierra, sobre la superficie, están las raíces de las plantas. Corren los animales, corren los humanos. Hay edificios en mí. Soy la tierra. Soy la tierra nutricia. Soy la tierra sustentación. Soy la tierra firmeza, seguridad, alimento, compasión. Soy la tierra. Soy la tierra. Soy la tierra sostén de la vida. Soy la tierra origen de la vida. Soy la tierra. Percibo esta sensación. Disfruto la sensación de ser uno con la tierra. Soy la tierra. Soy la tierra. Salimos del reino de la tierra. Y vamos a entrarnos en el reino de las aguas. Me convierto ahora en agua. Entro al agua. Y me fundo con ella. Es como entrar a un lago, un mar o un río. Y mojo mis pies, mis tobillos, mis pantorrillas, mis burlos, mi cintura, mi pecho. Y me sumerro dentro del agua. Soy parte del agua. Increíblemente puedo respirar dentro de ella. Soy el agua. El agua también es fuente de vida. El agua. 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 Fluye. Nada lo detiene. Rodea, salta, rebasa, contornea, llena, rebosa. El agua fluye. el agua constructora, el agua vida, el agua fuente de vida que contiene el plácton, todo tipo de alimento, el plácton origen de vida, todo tipo de alimento, peces, algas, animales marinos en su diversidad, minerales, sales, toludos, el caldo de cultivo que dio origen a la vida, radica en el agua, en el mar, en la mar océano, soy como el mar, soy como el océano, soy el agua, soy el agua que fluye, soy el agua que está en los cuerpos, soy el agua que está en las nubes, soy el agua que está en los ríos subterráneos, soy el agua en el planeta, soy el agua que fluye, el agua que sostiene, el agua que alimenta, el agua que nutre, el agua que equilibra, soy el agua, me siento como el agua, percibamos en detalle esta nueva sensación, la percepción de que somos el agua, soy el agua. Vamos a seguir nuestro viaje, salimos del reino de las aguas y nos movemos hacia el reino del fuego. Vamos al reino del fuego y nos introducimos en él, nos convertimos en el fuego, el fuego es fuente de luz y calor, fuente de protección, fuente de creatividad y destrucción, fuente de transmutación, fuente de limpieza espiritual, fuente de vida. Soy como el fuego, soy como el fuego, el fuego se alimenta de todos los demás reinos, el reino de la tierra lo sostiene, el reino del agua lo calma, el reino del aire lo aviva. Soy el fuego, soy el fuego vivificador, el fuego fuente de luz, el fuego fuente de calor, el fuego fuente de protección, soy el fuego, me siento como el fuego, soy fuego, fuego llama reveladora de luz, fuente de sabiduría, fuente de luz, fuente de vida, fuente de protección. Soy el fuego y brillo como el fuego, caliento como el fuego, soy el fuego, me siento como el fuego y bailo como el fuego, me muevo como el fuego. Fuego que limpia, fuego que fluye, fuego que cuida, fuego que alimenta, fuego ya modificadora del conocimiento, fuego luz, fuego transmutación, soy el fuego. Fuego, disfrutemos esta sensación de ser como el fuego, soy el fuego. Continuemos nuestro viaje. Abandonamos el reino del fuego para dirigirnos al fuego del aire. Despegamos de todo el plano, flotamos en el ambiente, flotamos en el éter, ahora nos convertimos en aire. Entramos al reino del aire y somos como el aire, el aire sutil, el aire técnico, el aire también fuente de vida, el aire nutricio donde radica el prana, el rúa, el maná, la energía universal, el éter, aire como elemento que une todo, que unifica todo, aire que nos alimenta, aire que nos sostiene, aire que da vida, aire como fuente de vida, aire como elemento protector, aire como fuente de sustentación, el reino del aire está en plena manifestación, estamos en la era del aire, soamos maestros del aire, el aire sostiene todo lo demás, el aire de la vida lo demás, el aire entrelaza todos los otros reinos, el aire alimenta todos los otros reinos, seamos como el aire, seamos sutiles y vacuos como el aire y estemos en todos lados como el aire, seamos aire, respiremos aire, vivamos en el aire, flotemos en el aire, seamos sutiles y etéricos como el aire, sintamos nuestros cuerpos sutiles y etéricos siendo elemento aire, somos elemento aire, flotamos en el aire, nos movemos en el aire y estamos aquí ahora en todos lados, sin tiempo ni distancia, somos el aire, disfrutemos la sensación de ser como el aire, somos aire. vamos regresando al cuerpo físico, vamos regresando al cuerpo físico, vamos regresando a ya terminamos el viaje por los cuatro reinos y nos integramos, los cuatro reinos se manifiestan en mi cuerpo físico, yo soy los cuatro reinos, por eso no somos mágicos, por eso podemos hacer cualquier cosa que dejamos, porque en mí, en ti, en todos, están los cuatro reinos, manifestación de la unidad que somos, somos los cuatro reinos, tomo conciencia de mi cuerpo, aquí y ahora, regreso a mi cuerpo, siento mi cuerpo, estoy pleno, plenamente consciente de que soy los cuatro reinos y puedo activar cualquier reino en cualquier momento, soy los cuatro reinos, soy en mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, en plenitud, en plenarmonía, relajado, tranquilo y muy feliz, tomo conciencia de mi cuerpo, podemos abrir los ojos, mover la cabeza, vamos a desprezarnos, suavemente, esto es muy rápido, si quieren, con las manos, no apretado los puños, suavemente, muevo los puños, suavemente, muevo las muñecas y esto me ayuda a moverme, puedo desfilarme como los gatos, y volver a mí, aquí y ahora, en plena conciencia, terminando la meditación del viaje a cuatro reinos, gracias a todos por estar, son increíblemente gentiles. Algo así para ti, los cuatro dragones, ¿no? Gracias a ustedes, hola, está mi cuñadita aquí, Samira, qué bueno, hola Samirita, ¿qué haces a ustedes? Son muy gentiles. ¿Cómo te sientes, mapita? ¿Cómo te sientes? Ah, chao, chao, el dolor de espalda, ¿no? Ah, perfecto, Samira, nos vemos que nos vemos aquí, viene, viene acá, qué bueno, mucho mejor, mapita, ¿verdad? Es fácil, consienten su mente donde le voy a ir y sáquenlo, el dolor es una de ustedes. Bueno, me voy a ir pidiendo. Han sido muy gentiles con estar. Pero recordadmos que todos los domingos, a las ocho de la mañana de Venezuela, estamos aquí unidamente para compartir. En algún momento, Pati, Virgirá, y el maestro Palomaral también, y también Ángel Luis, que estamos ahora la batuta acá, y ha tenido que trabajar también acá. Así que es un trabajo colectivo, Josefina también nos ayuda mucho acá en Domingo de Sanación. Así que no solamente es mi persona, así no se van a aburrir. Ahí va de Andalón Rojo. Y todos los que quieran colaborar también estamos a la orden. Son muy amables, son muy gentiles. Se les quiere mucho, un abrazo grande, y que Dios nos bendiga.